Que la inclusión sea una realidad y que lo aprendamos desde que los niños son pequeñitos, que la sociedad tiene que ser plural. Mi deseo es que la ilusión, las ganas y el creer en un mundo mejor no se pierda. Donde sea más importante el ser que el hacer. Porque tiene las mismas capacidades que todas las personas. Porque solo de esta manera conseguiremos la plena inclusión. ¡Gracias!